La Policía Nacional lideró en conjunto a la Red Unidos y la Alcaldía Municipal una jornada de higiene oral, celebración de cumpleaños y actividades recreativas en el barrio Obregón. Este tipo de intervenciones las estamos realizando con el fin de priorizar estos barrios vulnerables que de una u otra manera nos han traído un poco de conflicto a la ciudadanía de Aguachica y quisimos priorizar la niñez, la niñez porque la niñez nos ha permitido que podamos integrarnos a este tipo de comunidades. Esta intervención fue dirigida a padres de familia y niños para hacer frente a uno de los sectores más vulnerables y que ha sido tan golpeado por la delincuencia e invadido por habitantes de calle. Estamos priorizando todos estos puntos rojos, digámoslo así, para poder impactar la ciudadanía huachiquense. Para que se genere un impacto y pues contar con la participación y las relaciones de las otras instituciones que muy bien han tenido acompañarnos en este tipo de actividades. La Policía Nacional seguirá llevando estas jornadas a los diferentes sectores para ayudar a mitigar el impacto de la delincuencia.